¡Muy lindo ver al pueblo acá con la lealtad, con la lealtad por Cristina, con la lealtad por todo lo que se está haciendo, algo que empezó hace muchos años con Perón y con Evita y que Néstor y Cristina le dieron otra dimensión, una dimensión más inclusiva, una dimensión que atraviesa todos los temas de la Argentina, el matrimonio igualitario, la reindustrialización del país, la recuperación de YPF, en definitiva todo lo que hace que las medidas que toma Cristina son buenas para los 40 millones, para los que están hoy en la plaza y para los que no están tan bien. Estamos reivindicando para nosotros ese valor de la lealtad y así como los trabajadores en el 45 lo expresaron exigiendo la libertad de Perón, nosotros hoy venimos acá a ratificar el liderazgo de la presidenta. Lealtad tienen aquellos que en toda su historia política defienden ideas, valores y convicciones, cualquiera sea la circunstancia en la cual se tenga que desarrollar esa defensa política. Y eso seguramente aquellos que hoy estamos celebrando este 17 de octubre, nos aleja a esto que está tan de moda, que son aquellos dirigentes políticos que yo digo que son como las hojas secas de los árboles, se van acomodando según sopra el viento, digamos. Lo que el pueblo siente, ¿no? La tranquilidad de tener una conductora que ha transformado la historia como en su momento lo hizo el general Perón y como lo veíamos en las imágenes de los videos que se entrelazaban Perón, Evita, Néstor y Cristina, ¿no? Un movimiento político que transformó la Argentina en el siglo XX y que la sigue transformando en este momento con dignidad, con soberanía y que fundamentalmente no se deja apretar por ninguna corporación económica ni de ningún tipo. Ahora tenemos una segunda década peronista donde se está recuperando el bienestar luego de muchos años de destrucción y hoy creo por eso que tenemos para festejar y tenemos para festejar también que se está recuperando la conductora política que es Cristina y el Día de la Lealtad es el Día de la Lealtad a la causa de los trabajadores y al liderazgo político del movimiento que hoy es Cristina. La familia desienta en la mesa con un plato de comida, con la olla llena, hay trabajo, la familia puede proyectar, puede apostar a que los pibes vayan al colegio, terminen el colegio, no tengan que laburar, puedan continuar sus estudios, puedan pensar en un laburo, puedan pensar en la casa, los abuelos que ya han laburado toda su vida pueden ahora disfrutar lo que tienen todo por delante. Hay millones de cosas que cambiaron del 2003 para acá, éramos escombros, hoy somos la patria totalmente construida que va por más. Desde Perón que la verdadera clase trabajadora no sale a la calle por autoconvocatoria propia para apoyar un gobierno tanto como estos 10 años. Venimos todos acá a festejar este día tan importante para el pueblo peronista y sobre todo para dar el apoyo a nuestra presidenta que se recupere pronto, porque el pueblo lo necesita, porque todos los logros que se fueron dando a lo largo de estos 10 años se pueden volcar de un día para el otro, si las normas y las leyes y todas las cosas que este proyecto fue logrando se pueden acabar y el pueblo siempre es el que la pasa peor. En este momento donde hay un ascenso de los sectores populares y donde hay un proyecto de país que también como juventud, no solamente como universitario, sino también como juventud nos llena de entusiasmo, de ganas de participar y de aportar una nueva mirada, también porque no generacional. Gente que viene de distintas provincias, o sea, acá hay mucho cariño militante, hay pasión militante, hay mucho peronismo y también hay mucho apoyo a la presidenta.